Diploma Castillos de España 1.0 Vamos de una vueltecita por la higuera esta, el caminito y ver todo lo que queda de la ruina del castillo. Ya queda muy poquito. Vamos a darle una vista por todos lados del castillo, para arriba, altura, aquí estamos, está entre medio de viña, este es el castillo y ahí está el cortijo ahí abajo. Este es el castillo, lo que queda, las ruinas y daré toda la huerta por aquí, para que os hagáis un vídeo bastante grandecito, aquí dentro del castillo, le meto dentro del castillo, que lo que queda es esto, esto es lo que queda del castillo. Entre olivo, entre olivo y viña, es lo que os puedo comentar. Y vamos a coger por acá, hace mucha calor ya. Y bueno, ha sido un jabadito bastante bueno. Esperaba peor la cosa, con el viento y eso, pero ha respetado y muy contento de cómo estamos. Aquí está, el vértice, esta Carmen ya está recogiendo, ahí está el dipolo, lo hemos amarrado en las viñas, el cose, el dipolo y otro aquí, esto que tenemos amarrado aquí, como si fuera el otro vértice, pero el vértice de verdad es este, este es el vértice. El Víctor Gorsalierfa 078, este es el vértice, el vértice. Y aquí el castillo, la antena, el cose, todo, aquí es el vértice. El equipo, donde hemos transmitido, este es el equipo, esta Carmen recogiendo, el equipo en el mismo vértice lo hemos puesto. Aquí está, el vértice. De la sierra, y aquí ya no he puesto el calor que hace, es un calor impresionante. No porque está la sombra, pero si no, el calor es tremendo, ¿eh? El hueco del castillo de Torrecera. Bueno, pues nada, sería hasta la próxima, un saludito para todos. Esto es para los diplomas del Radio Club Henares, de vértice, y para los de Acra, de Castillos de España, y monumentos también y vestigios. Un saludito, gracias, hasta la próxima. No repetir lo mismo, por favor. Gol Novembra está copiado. Alfa Víctor Wicke está copiado. Alfa Víctor Wicke está copiado. Alfa Universidad está copiado. Gol Delta que ve está copiado. Alfa Tango está copiado. Sostra Delta está copiado. Más está copiado. Alfa Tango está copiado. Alfa Víctor Wicke 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 está copiado. Está copiado, ¿más estaciones? Negativo, negativo, está mal al circo. Cinco con november, cinco con el... Si la luna sería tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa por ser su dueño, por ser tu dueño. Si en tus sueños escuchas el llanto de mis labores...